Hoy te quiero más que ayer y mañana más que hoy Hoy te quiero regalar y gritar esta canción Hoy te quiero más Cúcuta Deportivo se prepara de cara al inicio del torneo Águila en donde ya entrena en Cajicá De igual forma el equipo del profesor Fernando Velasco ya se prepara con cara al inicio del primer semestre del torneo Águila Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Dentro de las caras nuevas del plantel se encuentra Erwin Alpinito Carrillo, goleador Jason Núñez, protagonista también en el fútbol colombiano Daniel Poroso, proveniente del fútbol argentino y compasado en la selección ecuatoriana Asimismo los juveniles Kevin Velasco, Johan Manuel Valencia y Andrés Corzo provenientes de la cantera del Deportivo Cali En el arco llega Mauricio Mafla con el antecedente de ser uno de los referentes en el Deportivo Pereira El Cúcuta Deportivo no tiene espera, solo le queda ganar y que mejor que hacerlo que en su nueva casa, el estadio de Zipaquera Hector El Cipa González, en donde espera que toda la afición motilona se acerque a alentar al equipo motilón Asimismo el equipo con las nuevas caras busca afianzarse con las caras antiguas como lo era James Taganga Castro, John García, Darwin Carrero y Diego Echeverry En donde buscan acoplarse a estos nuevos jugadores y al esquema táctico que busca afianzar precisamente el técnico Velasco para darle ese ascenso al equipo motilón